¡Gol! 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 ¿Cómo va a salir Patronato este próximo fin de semana? Y... sí, le va a ir bien, le va a ir bien. Hay que estar concentrado. Sí, 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 le va a ir bien, le va a ir bien. ¿Y ahora esperar a los jugadores? Sí, esperando para darle un... sería aliento para que vayan a ganar allá. ¿Con quién viniste? Con mi papá. Con tu papá. ¿Y por qué viniste? ¿Viniste a alentar a los jugadores? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias. De nada. ¿Te gusta el fútbol? ¿Viniste a alentar a Patronato? Sí. ¿Siempre venís a alentar a Patronato? Sí. ¿Sabés alguna canción? No. ¿Te animás a un resultado? ¿Cómo va a salir Patronato este sábado? 1-0. 1-0, gana. ¿Y el gol de quién? De... de Berterrame. ¿Siempre a la cancha? Sí. Sí. Porque es importante que venga la gente a despedir al equipo. Y para alentarlo, darle mucho aliento y bueno, para que el domingo se nos dé. ¿Alentando a Rojinegro? Sí, siempre, sí. Gracias a Dios. Queremos mantener la categoría. Muchos años de sacrificio. Yo empecé con un empate, vamos a sacar. ¿Un empate? Sí. Claro, con un empate y después definir de local aquí. Definimos acá, si Dios quiere, sí. Venimos de los torneos federales, venimos siempre a alentarlo y bueno, vamos a esperar a ver, como siempre, sufriendo hasta el último partido. Así que bueno, esperamos sacar un buen empate y definir acá de local, hacernos fuertes como siempre. ¿Siempre venís a alentar al Rojinegro? Sí, siempre. Olvidate. ¿Y por qué es tan importante venir a acompañar? Sí, siempre, alentando al Rojinegro. Acá tiene la pesada, mirá. Acá hay mucha garra, mucho corazón. Olvidate, olvidate, sentimiento puro, sentimiento puro ahí. ¿Qué más? Hay Corresterona a Fogón, te olvidate. La pesada. ¿Alentando siempre a Rojinegro? Siempre, siempre, siempre con Mero. ¿Cómo es tu nombre? Liliana. ¿Siempre alentando también? También, siempre. ¿Patronato se trae al menos un punto de Mendoza? Sí, se los trae. Ana. ¿Cómo es tu nombre? Ana. ¿Viniste a alentar? ¿Aquí siempre? Sí. ¿Sí? ¿Con quién viniste? Con mi mamá Alejandra Estallón. ¿Con todas ellas? Sí. ¿Te sabés las canciones también? Sí. Jugadores, 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 como hagamos la ventana, la jornada es primera, de primera no. ¡Vamos, cabrera! ¡Vamos, cabrera! ¡Soy el negro! ¡Soy el negro! ¡Soy el negro! ¡Soy el negro! ¡Vamos, concha!